hola gente bienvenidos a un nuevo video de motorsport planet, hoy vamos a hablar un poquito de Helmut Marcos ya que destrozó a Walter y Bottas al ex piloto de mercedes que va a correr con Alfa Romeo habló un poquito de su situación lo comparó con la de Sergio Pérez así que vamos a estar repasando qué fue lo que dijo el asesor incluso palabras por ahí que en su momento las usó con Pierre Gasly también así que vamos a analizar qué es lo que hay detrás de todo esto y después vamos a hablar de mercedes y de red bull de los monoplazas de 2022 ya que al parecer tuvieron problemas con los crash test que lo vamos a estar analizando que detrás cuál fue por él el monoplaza que más complicado estuvo qué es lo que puede llegar a pasar bueno vamos a repasar todo eso el día de hoy pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto cada vez que subimos un vídeo y comenzamos con el tema de Walter y Bottas de Helmut Marco ya que sabemos que Helmut Marco a la hora de hablar no tiene pelos en la lengua si le tiene que pegar a alguien sea de su piloto no sea de sus pilotos no importa él te va a decir lo que piensa y la verdad que lo trató directamente de perdedor dijo que Walter y Bottas es un perdedor a la hora de adelantar en pista el austríaco sostiene que es un piloto muy rápido pero que cuando tiene que trabajar en tráfico ahí es donde más le cuesta y donde realmente se notó diferencia con Sergio Pérez porque lo comparó e incluso nosotros también lo comparamos que realmente Checos fue mucho más clave en el campeonato de pilotos de lo que fue Valtteri Bottas me acuerdo cuando hablamos de la carrera turquía en la que Valtteri Bottas lideró de punta a punta y que siempre decíamos que Valtteri Bottas es un piloto con aire limpio es un piloto muy rápido es un piloto en clasificación estuvo muy cerca de Lube Hamilton varias ocasiones incluso lo ha vencido a una vuelta un piloto muy fino pero que cuando se pone en tráfico cuando se coloca en tráfico el ritmo de carrera disminuye muchísimo de Valtteri Bottas a la hora de batallar rueda a rueda también le cuesta mucho y bueno sabemos que en la fórmula 1 los puntos se entregan el domingo y realmente le ha costado mucho al piloto finlandés yo me acuerdo que algo así había dicho de Pierre Gasly Helmut Marco en su momento cuando lo bajaron de Red Bull a Toro Rosso dijo eso de que Gasly es un piloto que le cuesta mucho en tráfico bueno se caracterizó sobre todo en la temporada 2021 Pierre Gasly por las grandes actuaciones que tuvo el día sábado a una vuelta ha demostrado una velocidad muy muy rápida pero después le ha costado un poquito más los domingos por ahí el AlphaTauri se ha caracterizado por eso también por ser un monoplaza muy rápido una vuelta y que por ahí le cuesta un poquito más el ritmo de carrera además de todas las complicaciones que tuvo no los incidentes por el que tuvo la primera vuelta que le costaba siempre un poquito a Pierre Gasly pero sin dudas Valtteri Bottas bueno también le cuesta mucho el tema de lidiar con el tráfico del aire sucio veremos en 2022 por ahí con los nuevos monoplazas a Valtteri Bottas le puede favorecer un poquito más el que no haya tanto aire sucio como se espera y que no afecte tanto por ahí al tema de la conducción bueno veremos cómo se adapta a cada piloto recordemos que Valtteri Bottas no estaba muy contento con la continuidad en Mercedes por el tema de que siempre lo firmaban cada un año y decidió irse a un lugar más estable en Alfa Romeo fue un contrato multianual el que hizo entonces al parecer la presión no le va a jugar tanto como si le jugaba en Mercedes también hablo un poquito de Louis Hamilton de que entendió por qué Nico Rosberg decidió retirarse empezó a hablar un poquito de esas cosas también de cómo se maneja Louis Hamilton dentro del equipo Mercedes pero sin dudas me parece que las palabras de Helmut Marco con Valtteri Bottas de que realmente en tráfico es un piloto completamente distinto estoy de acuerdo con eso y ya lo hemos analizado pero en cuanto a todo esto habló un poquito Helmut Marco y dijo lo siguiente hay una gran diferencia entre Pérez y Bottas quien es un perdedor a la hora de adelantar en pista Bottas es un piloto muy rápido pero es incapaz de ganar posiciones cuando está en tráfico si empiezas una carrera noveno o incluso un décimo todas las cualidades que tiene Pérez para afrontar una carrera no van a ayudar al equipo ha pilotado al mismo nivel que Max algunos domingos pero es algo de lo que no te percatas por el hecho de que tiene que recuperar todo el terreno perdido y ganar posiciones ante otros coches palabras de Helmut Marco que comparó a Checo con Valtteri Bottas que lo trató como ya dijimos de perdedor y que realmente es incapaz de ganar posiciones cuando está en tráfico Valtteri Bottas en cambio Checo se ha demostrado que ligue bien con el tráfico que es capaz de remontar y le criticó eso que por ahí le costaba la hora de clasificación a Checo que siempre también lo analizábamos Checo terminaba con buenas carreras pero al largar tan atrás se le hacía más complicado llegar a esos podios más fácilmente que después en la última parte de la temporada cuando ya estaba un poquito más adaptado más cómodo con el monoplaza bueno Checo empezó a clasificar realmente muy bien o empezó a clasificar donde se lo esperaba y mucho mejor comparado con el inicio en Red Bull y esos podios llegaron más fácilmente y sin dudas pudo ser factor de cara al final de temporada algo que como ya lo hemos analizado y se sabe fue muy clave en la definición en Abu Dhabi no así que bueno veremos a ver Valtteri Bottas y Alfa Romeo un equipo que no va a estar para pelear en la punta a menos que encuentren algún gris que los ponga inmediatamente ahí con una ventaja lo que veo muy difícil que pase pero sin dudas bueno veremos qué le puede pasar por el tema del tráfico justamente en Alfa Romeo va a estar mucho más en la zona media y mucho más en tráfico de lo que acostumbraba estar en Mercedes donde clasificando bien estaba adelante no y Valtteri Bottas a la hora de clasificar siempre estaba por ahí metido aunque el último año creo que le costó bastante y no fue de las mejores temporadas de Valtteri Bottas en el equipo Mercedes así que gente cierro por acá con este tema y me va a hablar un poquito de los monoplazas de Red Bull y de Mercedes ya que al parecer según lo que se informa desde Italia el RB18 tuvo problemas con el tema del crash test y según lo que se habla el W13 habría tenido problemas a la hora de la homologación pero ya lo vamos a hablar un poquito más allá porque Mercedes salió a negar estos rumores que lo vamos a estar avisando un poquito más adelante primero voy a hablar del Red Bull ya que no habría superado el crash test frontal para el monoplaza para la temporada 2022 a ver es un contratiempo sí pero no es para prender las alarmas y agarrarse la cabeza no Red Bull ya ha tenido por ahí en otras temporadas que no ha pasado el crash test pero sin dudas acá al parecer no lo superó y la estructura deformable del morro que es la primera a entrar en contacto con el objeto en caso de una colisión o algo no cumplió con las medidas y los requisitos de la FIA a la hora de probar no sabemos que donde se hacen las pruebas es en Gran Bretaña la FIA tiene ahí un centro donde hacen todas las pruebas los crash test y cada equipo tiene que pasar ciertas pruebas para homologar el monoplaza bueno veremos a ver esto puede ser producto de que estén buscando algo fuera o más allá de los límites no quiere decir que simple que sea un error o que sea algo para ponerse como locos porque por ahí buscan otras opciones y bueno al parecer no pasaron pero como digo ya en otras temporadas Red Bull ha tenido algunos problemas así y ya es un pequeño contratiempo pero que tampoco es que los complica tanto al equipo de Milton Keynes liderado por Adrian Newey bueno veremos qué información más tenemos en el resto de los días que al parecer algunos cambios van a tener que hacer esa parte frontal del monoplaza y volver a cumplir o volver a realizar el crash test para poder afrontar y superar la prueba de impacto frontal que es una de las más fuertes a la hora de probar los monoplazas el monocasco sobre todo en cuanto a Mercedes Mercedes se hablaba de que al parecer el W13 tenía problemas con la homologación que lo que se rumoreaba era que el monoplaza que iban a conducir tanto Louis Hamilton como Joe Russell en la temporada 2022 habría sufrido un problema a la hora de superar un crash test de forma lateral en un impacto estático de forma lateral pero rápidamente el equipo de Mercedes salió a contrarrestar estos rumores publicando una foto con el logo justamente de que el W13 había sido homologado por la FIA y al parecer ya lo habían homologado hace un par de semanas así que sin dudas están ahí están muy al límite a ver podemos ver estos errores que pasen en algunos equipos porque pues están muy al límite están tratando siempre de buscar el tema del gris el tema de los pesos de cómo modificar un poquito más la fibra de carbono para sacar alguna ventaja entonces a veces van tan a límites que alguna prueba se puede fallar ya en otras temporadas hemos visto incluso a Ferrari también fallar pruebas y después lo han solucionado a ver es un contratiempo sí pero tampoco es una alarma tan grande y al parecer Mercedes ese crash test que se parecía que no había superado sí lo superó el equipo Mercedes que según lo que dijo Jay Mallison dieron completamente vuelta al auto de arriba abajo con lo que han hecho para 2022 se espera con esa unidad de potencia que estén fuertes Red Bull hace poquito tiempo también se confirmó que Honda va a seguir con el equipo de Milton Keynes una gran noticia no sólo para el equipo Red Bull de Alfa Tauri sino una gran noticia para el mundo de la Fórmula 1 que un motorista del calibre de Honda el último campeón del campeonato de pilotos SIGA es algo realmente muy bueno para la máxima categoría así que veremos qué información sigue saliendo con el tema de los crash test ya estamos prácticamente a días que se empiecen a presentar los monoplaza gente el equipo Red Bull va a presentar su RB18 el equipo de Brackley va a presentar el W13 bueno veremos qué sorpresas nos pueden dar qué grises o qué espacios por ahí han encontrado para llevar alguna innovación algo que nos llame la atención sobre todo estamos esperando estos dos equipos que en teoría son los que dan como favoritos junto con el equipo Ferrari para esta nueva era de la Fórmula 1 ojalá esta nueva era no decepcione y ojalá los monoplazas aunque se espera que sean todos estéticamente muy parecidos tengan algunas diferencias y eso creo que es lo que más nos va a llamar la atención y lo que más vamos a estar buscando a la hora de ver esos monoplazas bueno sin dudas falta cada vez menos falta cada vez menos gente para que inicie el tema de los test que van a hacer en Barcelona que ya analizamos los problemas que va a haber que no vamos a tener mucha información y vamos a tener que esperar hasta los test de Baring para ver a estos monoplazas rodando en pista así que gente cierro por acá con este video déjenme en comentarios que opinan de lo que hablamos al principio de la declaración de Helmut Marko con Valtteri Bottas como lo ven ustedes comparado con Sergio Pérez creen que Joe Russell puede llegar a tener un problema similar al de Valtteri Bottas creen que Gasly pasó por ese problema también que ya lo superó o no y que opinan del tema de los crash test del problema que tuvo el equipo Red Bull de que también parecía que el W3 se tenía pero al final no creen que esto le puede jugar en contra al equipo de Milton Keynes déjenme todos en los comentarios no olviden de suscribirse al canal si no lo están dejadme un like y activad la campanita para estar al tanto cada vez que subimos un video pueden seguirme en las redes sociales tanto en Instagram como en Twitter y nos vemos en el próximo video de Motores por Planet adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!